¡Hola guapos y guapas! Estamos aquí otra vez los ruteros. Hoy os vamos a enseñar Sitges. Sitges es un pueblo que está a 45 minutos de Barcelona y hemos venido aquí en coche para enseñaros y pasar un día y disfrutarlo. Es un pueblo costero, es un pueblo que se caracteriza por su tolerancia, por tener una mentalidad abierta. Es un destino geiféle mejor dicho, pero aparte de todo esto, ¿qué es lo que tiene Sitges de muchísimo más antiguo? Ha sido siempre caracterizado por ser un pueblo de artistas y de bohemios. Y donde también se puede despreciar una gran magnífica arquitectura de todos los veraneantes que veraneaban en la época aquí en Sitges y hay unas casas modelistas impresionantes que tienen que ser visitadas. La historia de Sitges se remonta a los neardentales. ¡Tranquilos! No os vamos a explicar la historia desde que empezó. Os vamos a enseñar las cuatro cosas más importantes que se tienen que ver en Sitges. Así que, ¡acompáñanos! La historia de Sitges se remonta a los neardentales, porque recientemente he visto una revista del National Geographic donde explica una cueva que han encontrado restos humanos de la prehistoria. Imaginaros. Mucha, mucha historia por ser vista aquí en Sitges. Vamos a ir visitando uno por uno a ver cuáles son los monumentos que hay que ver aquí en Sitges. Como número uno destacamos la iglesia de Santa Bartolomeu y Santa Tecla, que la tenemos aquí detrás, para que la podáis ver. Es el monumento más icónico de Sitges. Es decir, si tú ves esto, sabes que es Sitges. Número dos. Justo después de haber visto la iglesia, nos tenemos que dirigir justo detrás y nos encontraremos con la parte más artística de Sitges, el casco antiguo y donde se juntaban los antiguos artistas modernistas. Y la segunda visita es el Palau de Maricel. La tercera visita es visitar Caofarrat, la casa-taller de Santiago Rusiñol. Una visita imprescindible aquí en Sitges. El cuarto monumento a visitar. Bueno, monumento más que monumento es un museo, el Museo de Arte Contemporáneo que se llama la Fundación Stamfly. Y después de ver mucho arte contemporáneo, justo al lado nos encontramos con el número... 5. 5. La Casa Bacardi. Imprescindible aquí en Sitges. Hoy hemos podido hacer una ruta por dentro de la Casa Museo y ha sido una experiencia de las mejores que hemos vivido aquí en Sitges. Número 6. Encontramos el Ayuntamiento del Pueblo, que antiguamente era un castillo medieval. Ahora ya podemos decir que ya hemos acabado el recorrido por toda la zona detrás de la iglesia de Sitges. Pero todavía nos queda mucho más. Vamos a continuar por aquí, haciendo la ruta por Sitges. Para mí esta es mi parte favorita de todas, la de esta zona de aquí, porque es como la que más tiene más pueblo mediterráneo, tiene más Caliw. Ahora nos vamos a adentrar más en la parte del pueblo, que es la zona más comercial. A ver, tiene su qué, pero no deja de ser en fondo una zona comercial y tiene el atractivo de que casi todo está enfocado al sector gay de turismo. La calle del pecado. Es la calle más caliente de todo Sitges. ¿Por qué? Very hot, very hot, very hot. Vienen de todos los países y aquí pues con el cuerpini enseñando. Y yo todo el rato así porque el Sergi sube la cámara para arriba y entonces no se me ve. Pero bueno, tenéis que venir aquí, disfrutar, os sentáis en una terracita y podéis empezar a ver cuerpo. Todo el show, todo el show que hay aquí. Y esto por la noche ya ni os cuento, ni os cuento la movida que hay aquí por la noche. Y que te entra un poco de calorcito, no sé qué, justo donde acaba la calle del pecado, justo enfrente acaba en la playa. Así que, copichuela y playita. Durante el día la calle es una calle completamente normal. Lo que puedes ver son un poquito de temas de colores, pero es una calle completamente familiar. Por la noche es todo lo contrario, os lo aseguro. Mujeres y hombres del mundo. Si queréis venir a ver cuerpazos, tanto de mujeres como de hombres, este es vuestro destino. No está mal, pero es mucho más recomendable irte por las playas que están alrededor, que son más bonitas y un poco más íntimas. Pero el vacío marítimo vale la pena por las casas modernistas que podemos encontrar en ellas. Y por último os dejamos... En busca de la playa secreta de Sitges. Aleix, por fin ya llegamos. ¡Por fin ya hemos llegado! ¡Bien! Hemos llegado a la playa secreta. Bueno, no es muy secreta, ¿eh? Porque hay gente. Pero bueno, mejor que la playa de San Sebastián, que a lo mejor es más turística. Si andáis un poquito y os desplazáis un poquito de esa playa, podéis encontrar unas caladas preciosas, como podéis ver. Y nada, ya por fin me voy a bañar, que tengo... He pasado un día de calor increíble. Es una playa de piedrecitas, o sea que si venís... Traeros cangrejeras, porque si no vais a entrar con un pin de pies que el relax de salir del agua vas a decir, madre mía, cuando tengas que dar la toalla... Si venís a Sitges, venid aquí a la playa del Oma Mor. Bueno, os dejamos aquí ya, deseamos que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, siempre manos para arriba, si os ha gustado. Y nos vemos. Y bueno, vuestra medicina, como os dijo en el último vídeo, el Cámara en Ruta. Hasta luego, os queremos. Seguid con nosotros. Chao. Chao. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestro blog de viajes y redes sociales. No te pierdas el próximo vídeo. Esto es Cámara en Ruta.